Deportivo de visitante ante Tiro Federal de Puan, un duelo siempre especial para ambos equipos que se han visto las caras en reiteradas oportunidades, en definiciones importantes de los campeonatos de la Liga en los últimos años y bueno, ahora luchando por la clasificación. Tiro en el fondo de la tabla, Deportivo con la chance latente de poder llegar a la punta dependiendo de lo que sucediera con Club Sarmiento y bueno, el verde y rojo en definitiva no va a poder porque ganaba 2 a 0 pero Tiro se lo dio vuelta y logró 3 puntos claves allí en Puan. Vamos a verlo. La Casa del Repuesto de Juan José García, especialista en las marcas Luke, Corben y Thompson. 50 años brindando el mejor servicio y repuestos para el automotor. La Casa del Repuesto presenta el partido. Nos metemos en cancha de tiro federal. En el ingreso de la visita, el conjunto que dirige técnicamente Javier Alvazco de Resola que nos representó en los últimos años en los argentinos federales y regionales provinciales también. Estamos hablando del Deportivo Sarmiento. Va a tener alguna posibilidad en segundo tiempo. El ingreso del tiro federal estaba acompañando el capitán, Luca Rueda, a la reina de la institución. Estamos hablando de Miranda Moscari, la patinadora del tiro federal. La razón que por ahí estuviera en algún momento algo pesado, pero después se fue recuperando. Y ahí se vivió el partido. La primera en la llegada del disparo de distancia del Deportivo Sarmiento. La aparición bajo los palos del debutante en Primera División, el juvenil arriquero de Quinta División, Camilo Bullier. En esta muy mala defensa de tiro federal que se vio superada por Joaquín Salazar. Muy buena bocha apuesta por Brian Rufa a la espalda de los centrales. Alvin Celeste, quien se ve así, como le gana la policía a Leopoldo Ruega y a Joaquín Salazar. Y ahí aparecía Joaquín Salazar en este caso para marcar el 1 a 0. En la primera etapa la Prima intentaba con lo poco que podía, con no mucho juego. Con algún poco más de gana en el corazón que eso que se llama jugar a la pelota. Ahí vemos cómo desbordaba por el sector del lucho Deportivo Sarmiento. En el centro del punto de pelar nuevamente aparece Joaquín Salazar para marcar el segundo tanto. El minuto 18, poco pasaba del partido de situación de riesgo sobre los arcos. Sobre todo en el arco defendido por Matías Bauer. Del otro lado eran las situaciones porque era Deportivo Sarmiento que estaba jugando mejor que tiro federal. Y tenía esta posibilidad, partía pulsando por el sector derecho Francisco Girón, el ex Deportivo Sarmiento. Para echar este centro en la cabeza de Joaquín Salazar. Que desde el punto del penal va a te a Camilo Mulder que nada podía hacer el golero. Sacan de costado, lateral, el mismo lateral. Y va a ser tiros, pero ahí gana en el piso de Lucas Ruega. Lígicamente ese balón. Y que le gana la posición al número 3 de Deportivo Sarmiento. Que estaba el gol del tracagol. Cuando no, no dando ninguna por perdida el jugador de tiro federal. Y pone el descuento en el partido. Con la diferencia por el tiro federal. Porque le faltaba muchísimo al encuentro. Y este gol, cuando no, del tracagol con esa definición. Gran tiro federal. En lo que tanto estaba buscando el partido. Por lo que se estaba dando el partido en el encuentro. Tocaba empatar antes del entretiempo. Aquí pedía Nico, que era para mí. Le tomaba el hombre Deportivo Sarmiento. Tal vez lo soltaba antes de ingresar al área. Pero esta costumbre de este delantero. José Luis Eto'o Manbua. Vamos viendo esta jugada. Estaba o no estaba en posición adelantada. Francisco Giró por el sector derecho. Pierogón. Que en fin, Nick estaba adelantado. Muy fina. Muy fina la jugada. Pero le damos la derecha Deportivo Sarmiento. Y ya vamos a ver qué pasaba en la complementaria. Si la bajaba la gente Deportivo Sarmiento. Y por arriba. La pelota por arriba del travesaño. No sucedía más nada que ese disparo del hombre ex Sarmiento. De pibó el Traca. Tratando de anticipar la defensa Deportivo Sarmiento. Empezaba en el mismo sector al ex Deportivo Argentino Brian Díez. Y de ahí va a crecer el empate. Fines en el centro de la fiesta. El punto de penal. Se tira abajo entre los centrales. Nico Tracanelli. Muy mal marcado del delantero. El insolente que en el minuto 27 de la complementaria. Marca el empate. Y el segundo en su haber. Entonces se ponían dos a dos. Buena asistencia con el sector derecho. Aprovechando la espacios masiva. La defensa de tiro federal. Tiro de esquina. Atento a un camelo. Bullier. Le daba de fuerte sacado con los puños de esa pelota. La bocha de juvenil arquero de tiro federal. Salvando su arco. Allí la bajaba el hombre de tiro federal. Luca Ruega que la agarre en el área chica. Y lo bate a Mathia Bauer. Para conseguir el luto. 31 de la complementaria. Poner arriba en el marcador. Por primera vez en un partido. Al conjunto de tiro federal. Era Gajel. Que la bajaba. Era Luca Ruega. Que consuelva en media vuelta. Marcaba el tanto. 3 a 2. Empezaba a ganar el conjunto de tiro federal. De 100 por ciento. Y se ha levantado Deportivo Sarmiento. Vean tranquilamente esta imagen. Como el número 4 de Deportivo Sarmiento. Sale tarde de la jugada. Lo deja habilitado. Más aire. Más descansada en el medio campo. Va a tener un poco mala bocha. Aquí la pierde Leopoldo Ruega. Queda habilitado Joaquín Salazar. Increíblemente. Ya en la parte final. No consigue el empate. El refuerzo Deportivo Sarmiento. Final. Un poco más de finesa. Es la definición. A Salazar. En esa jugada. Saca como puede. Tiro federal. Ya en la parte final. Tenía el triunfo que lo estaban necesitando. Tiro Sarmiento. Que parecía que se podía quedar. Con el triunfo. Por cómo estaba jugando el partido. Cómo lo administraba. Y cómo tenía el valor en la zona media. A poquito fue creciendo el tiro federal. Se fue creando Deportivo Sarmiento. A seguir el tiempo. Y cuando quiso despertar en el partido. Esa era tarde. Y el tiro federal se quedaba con los tres. Presentó el partido. La casa del repuesto.